Hola Señora María, dígame, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llama? Apúrate. María. ¿Cuántos años tienes? Seis años. ¿Por qué la vergüenza, Señora María? Dígame, ¿tienes esposo? ¿Tú tienes esposo? Se fue la señora María. Dígame, ¿cuántos años tienes, Señora? ¿Dónde vive, Señora? Dígame su nombre. ¿Por qué pasó ese accidente, Señora? Dígame, Señora. Dígame, Señora. Dígame, Señora, estamos tomando fotos, Señora. ¡Una foto para el fin, Señora! Miren a la señora María corriendo de tal modo que... ¡Alta la bola!